Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al Camarín del Pato, el día después de la eliminación de Colo-Colo en Copa Libertadores de América, donde dejó, no una sensación, sino que mostró ser un equipo altamente competitivo, con carácter, con respuestas individuales de verdad de muy alto nivel, como el caso de Vidal, el caso de Pavés, en fin, puntos altos nos dejó el cuadro de Colo-Colo, lamentablemente en un partido que no debió perder, no debió perder frente a River el cuadro de Colo-Colo, lo termina en una descoordinación, en un error, como usted lo quiera llamar, como lo ha visto en un gol que fue prácticamente la única llegada seria que tuvo el cuadro de River. Está abierto la opinión, está abierto el debate, si este Colo-Colo ahora mentalizado en el torneo local le va a alcanzar, la U viene pisando fuerte, a lo mejor no juega bien, pero gana, así es que poco tiempo para cambiar el chip y meterse inmediatamente en lo que es el torneo local. Check, check, check para Colo-Colo, check para Almirón, que de verdad logró cambiar esa mentalidad que habitualmente suele tener el futbolista chileno, en términos de ser altamente competitivo, en una llave frente a River donde las diferencias económicas, que son odiosas, pero que hay que bajar en algún momento eran importantes, 20 millones de contratación para este segundo semestre en el equipo de Gallardo, y Colo-Colo le jugó de igual, igual. Acá en el Monumental lo debió ganar, en el más monumental, como le llaman, no debió perder, pero bueno, la historia en el fútbol se escribe así, de esta manera, y la verdad que Colo-Colo cumplió, y cumplió para generar una base importante, y el próximo año, como lo dijo también Aníbal Mosa, meterle un par, dos, tres jugadores de nivel, y en el año del centenario del cuadro popular, ir a ganar la Copa Libertadores de América. Esa es la bajada que yo le hago, compañeros, Martín, el C-T-M. C-M. C-M. Hugo, Hugo Vergara. Así es. ¿Cómo es? ¿Tú eres C-M, C-T-M? No, yo soy productor, pero hoy día estoy aquí. Tú eres productor. Mira. Y además reportero. Y produces acá en la radio. Cortó a tomate. Permanentemente en las diferentes áreas. Estás ahí, con la caña, pip, pip. Solo del camarín del pato. Ya. Y reportero de la UC también. Y de la UC también. Y está, mira, y tenemos a Tomataba ya que está pronto a regresar ya. Y en Aeroparque, me imagino, tomate, pareciera ser. Y qué te dejó lo de ayer, qué te dejó esta llave, qué te dejó Colo Colo, el semblante, Mosa, los jugadores. Tomataba. Está en un plano de detalle, tomate ya. Si te podís quedar quieto, weón, sería extraordinario. Es decir, si no te movís tanto, si te caes quieto, mucho mejor. Perfecto. No, es que me estaba trasladando, me estaba moviendo. Patricio, ¿cómo están? Un saludo para Martín, para Hugo Vergara. Nosotros acá en Aeroparque, listo para embarcarnos en cualquier momento. Me doy el tiempo, mire, para que me crean. A ver, a ver. Sí, porque eso parece una oficina. La tecnología no es lo mío. Ojo, la tecnología no es lo mío. Parece cualquier oficina esa de registro. Lo tenemos muy claro. Ah, no es verdad. Mira. Ya, de verdad fue argentina. Ya. ¿Hay hinchas de Colo Colo o puro argentino? Vi tres que estaban en el otro extremo. Me tendría que mover para ver si puedo conversar con ellos. ¿Cuándo hubo la cosa, antes de entrar en materia? Sí. ¿Cómo estuvieron? ¿Tú llegaste el día asado? ¿Cómo estuvo la noche? ¿Saliste por ahí? ¿Te tomaste un traguito? ¿Conociste a alguien? ¿Le pusiste el gorro a la vecina? ¿En medio de toda la cuestión o no? Yo lo vi muy perdido en la noche, en su historia. Sí. No, no, no. Me importé un 7. Disco banana. Es que, ¿sabe qué? Buenos Aires es maravilloso. ¿Para qué vamos a dar diciendo otras cosas? Te llevas. Salí con Marcelo González. Te atrapas. No me dais. Mira, sálvate tú solo. No me dais el Power Gold. Por favor. No, no, no. Sálvate solitario. Obviamente, pero salimos, me refiero a cenar con Marcelo González. Estuve compartiendo también con nuestro compañero Claudio Alfaro, que lo conocen muy bien ustedes. ¿Qué le metiste? Y bueno, exacto. ¿Qué le metiste en las noches esas azarosas de Buenos Aires? ¿Qué tanto te gustan? Agüita, dijo. ¿Comida qué? ¿Le metiste una négar? Ferné con coca. Mira, mucha carne. Poca pasta, mucha carne. ¿Qué tipo de carne tomatón? ¿Cómo? ¿Qué tipo de carne? ¿A ti te gusta punto o media crúa? Carne crúa. Carne crúa. O sea, los corta caro, los nombres, por ejemplo, o sea, un buen trozo de lomo. Al bajío, por ejemplo, se usa mucho acá, pero en un par de restaurantes, de verdad que... ¿Sabes qué? Primero, no sé si está tan barato, ¿ya? Está caro, sí. Está muy genial. Probablemente sea un poquito más barato acá todavía en comparación al cambio chileno, pero se come demasiado bien, o sea, muy bien, diría yo, en un buen restaurante. ¿Y la noche está barata o cara? La noche... Fíjate que yo la encuentro, no sé si económica, no cara, ¿ya? Está agordable. Para el bolsillo nacional, me parece, para el bolsillo chileno, para nuestro bolsillo, creo yo que está alcanzable. Ya, tenís carita de... ¿Sabes qué? Lo único que me mató este viaje, una alergia terrible, pero terrible. O sea, desde que llegué hasta este momento, no se me ha podido pasar. Así que, ese es el único punto negro de esta cobertura, pero el resto es impecable. ¿Sabes lo que es bueno para la alergia? Si podéis conseguir el charqui. ¿Cómo? El charqui es buenísimo para la alergia. ¿El charqui? El charqui, sí. Ya. La carne seca. La carne seca. Que no la probaste. La carne seca no probaste. Ese es el punto que le gusta a tomate en verdad. Sí, es salado. El charqui es salado, ¿no? Y mira, mira lo que tenemos. Mágicamente. Charqui. Charqui. ¿Jinete? Mira. ¿Jinete...? Mira el charqui. El otro jinete que tenemos acá. El charqui es un poquito salado, ¿ah? Sí. ¿Cómo está? Está bueno, bueno. Está bueno, bueno. Ya, pero coman todo. Muy bueno. Hugo Vergara se las da que es del pueblo, le pone color y no le entra nada. ¿Cómo le llaman hoy a los de arriba? Sorrón. No. Allá en Argentina se le dice tincho, ¿no? Oye, muy rico. Los tinchos. ¿Está bueno? Qué rico. Muy rico. A ver qué dice la señorita. Rosa María García Rómez, Camila Sexo y Rodríguez. ¿Cómo? ¿Cómo te llamaron, Tomate, parece? Te llamaron, ¿no? Por alto parlante. Sí, no, no. La Camila Gómez no es tu vecina, güey. La grande. Está perdida en el aeropuerto. ¿No fuiste solo? ¿No fuiste solo, Tomate? Fue lo pasado al mediodía, así que tranquilidad. De momento no me han llamado. ¿Fuiste solo, Argentina? Solo. Ando con todo a mí. Mira, acá una parte. Tecnología nuevamente. Tecnología de punta. A ver, desenvuélvete. Ya. Ahí está. Ahí está la famosa Juan Carlos Combrex. Ya. Sonó espectacular ayer. Ojo que hay un problema. Ya, yo tengo ya el primer problema. Sí, sonó bien ayer, el día del partido. Sí, digamos que el juez colocó los jueganos ocho. Juan, se va a querer poner el color. Es verdad. Sí. Juegan ocho, estamos grabando ahora en la mañana a las siete. Y estrenamos hoy día también. A las ocho o diez estamos ahora. Exacto. Oye. Siete de la mañana. Antes de analizar un poquito el partido, antes que me desvían, el único problema, de verdad, yo me preocupé de esto. Yo dije, yo les tengo que llevar alguna cosita a mis queridos compañeros. Ya empezamos. Ya empezamos que no va a traer nada de nada. Todo lo que traes de regalo lo compráis allá abajo en el centro, güey. Es china que te cuestan dos pesos. No, 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 no. Y después andas ahí repartiendo, güey. Compré varios alfajores, pero lamentablemente se me quedaron en el hotel. Ya. No, de verdad, de verdad, de verdad. No te la creyó nadie. Llegaré con las manos vacías. Buen día. No es novedad en todo caso, ¿ah? No, tomate. Mano guagua. Es que hay otro que es mano guagua. Puta, que ha apretado el Matías Fonsalía, güey. Puta, el buen apretado. Volantín de cuero. Un volantín de cuero. Oye, ese güey tiene cocodrilo en los bolsillos, güey. No, pero es que se pasó, ¿verdad? No he visto a nadie con una camiseta como para entrevistarlo, pero el resto lo veo como muy... Yo creo que se deben quedar ahí hasta el viernes, fin de semana, sí. Claro, ¿verdad, Martín? No, creo que se vengan el tiro. Oye, eso me faltó. Oye, ¿viste hinchas, perdona, viste hinchas de Colo Colo, la camiseta en el estadio? Fíjate que no, no vi ninguna camiseta de Colo Colo, obviamente, si habían hinchas. Claro, sí. O sea, pudieron pasar seguramente más de alguno. Ellos decían cerca de 500 a 600, pero no tenían que llevar ninguna camiseta, ninguna bandera, nada, porque de lo contrario lo iban a sacar de inmediato del estadio monumental. Pero yo entiendo que sí, que hubo hinchas de Colo Colo ahí repartidos entre las 85.000 personas. Allá atrás hay algunas cositas. ¿Por qué no vos traes? Porque vi en ese paneo que decir cuando te... Paneo. Mira, hay un par de cositas allá atrás. A la derecha tuya. No, para el otro lado, mira, para allá, mira, para allá. Un poquito más, ¿ahí hay unas cositas o no? Oye, está pelado para allá, ¿ah? Está bastante pelado, ¿ah? Tomate los contrajes a todos. Oye, 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 aquí estoy. Con la gente acá, quiero entrevistar a alguien, pero ¿a quién puede ser? Como te portaste muy bien en Colombia, tendría que hacer la misma ahora en Argentina. Tomate impuso la pandemia de la alopecia, bueno. Sí, quiero ver si alguien vio el partido, si eso me gustaría. Todos lo vieron, todos lo vieron. ¿Sí, tú crees? Sí, totalmente. Yo creo que te deberías arriesgar. Habían hasta uno de camiseta azul viendo el partido. A ver, déjame ver si le puedo preguntar. A ver, pregúntale ahí. A ver, con esa rapidez de tomate. Mira, si en la tele está puesto el partido. ¿Alguien vio el partido de Colo Colo River? ¿No? Nada. Me dice que no. Colo Colo River, mira. A ver. Te hice. Estoy haciendo, dejé mis cositas allá. Estamos faltando el volumen y estoy al otro lado. A ver, déjame ver acá. No, el despliegue de tomate. No, mira. Lo mejor es el pulso, mira. Dejando los pies en Argentina. Se nota que ayer pasó las penas. Ah, mira. Por eso no cortó ni una cuñita. Oye, pero mira hasta el peladero allá. Increíble. Ahí. No, no, no se ve. Mira, al fondo se ve Barty. Allá está. ¿Y si vamos a hablar con Barty? Está hablando por teléfono. No lo quiero interrumpir. Dile que está Patricio Yañez. ¿Y un duty? ¿Cómo anda el duty? Ahí podría aprovechar de comprar una cosita. Sí, ese es un buen... Me vendí sola ya. Sí, mira. Ahí podría comprar algo. Mira, ahí va el jinete. Ahí va el jinete argentino. ¿A dónde? Pasó más allá para una izquierda. A ver, ¿y ahí alguna habrá visto el partido? ¿Alguna necesita? No. A ver. Una maletita esa. Ya me voy a ir muy pronto los chilenos. Para salir de la duda, ¿ya? Sí, ya. Lo bueno es que esperemos que lleguen con maletas. Dejarte todo tirado. Todo tirado. Ojo con eso, ¿ah? No me quiero hacer respuesta. Hay un Franco el Gorila por ahí que nos... Que podamos... Aquí. Mira, ahí hay un jinete. Aquí viene. Aquí hay un jinete. A rienda corta. A ver, a ver. Camiseta de Colo Colo. Aquí está. A ver. El camarita del pato. De la radio agricultura. ¿Cómo estás? ¿A quién? De Chile. No, pero no se sube. No, no. Primero que tú. Dígame, dígame. ¿Pudo ver el partido el día ayer? ¿Fue al estadio o no? No. ¿No pudo ver? No. ¿Pero tenía entrado, no? No. ¿Tampoco? No, si no podía entrar los chilenos. ¿Y por qué llegaste acá, entonces? A ver si es que se podía. Sí, pero aquí ya teníamos que entrar con Playa. Ah, pero no pudieron entrar. Finalmente. No se arriesgaron. Ya, perfecto. No tiene mucho ánimo. No va a hablar todo el ánimo. Se perdió ayer. Amigo, ¿cómo andás? A ver, mira ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos del camarín del Pato de la Agricultura. Estamos en vivo transmitiendo. Bueno, con toda la indumentaria de Colocor. ¿Pudiste ver el partido finalmente, o no? Sí, lo vimos. Lo ofertamos con varios chilenos, como 100 chilenos en un restaurante en Matas Plata. ¿Ya? Y luego vimos el partido. Ya, pero por ejemplo, la pregunta es porque conversaba con varios hinchas y me decían tengo mi ticket. Ahora, ¿se pudieron? No, no, no. No quisimos comprar una que la entrada era muy carna, la valían 300 dólares, 400 dólares. Estaba viendo por la entrada y desde un principio no iba a dejar ningún chileno por el tema del carnet no iba a una piada. Claro, era muy peligroso. Quizás era riesgoso comprar y después finalmente no entrar. Pero sé que pasaron algunos ánimo, pero por la entrada que regalaba la Conmebol, regalaba una entrada. Ya. Ellos fueron muy pocos, eran como 50 los que hubieron pasado. Ya, una palabrita para el partido, una lata, ¿o no? No, igual, los vamos contentos de locales, vamos de visita y lo dimos todos, todos el equipo. Ya. Los vamos contentos igual que en el equipo se está. ¿Tiene crédito? Sí, independiente, pero igual se los dio todo el equipo, así que. Ahora el campeonato, ¿no? Sí, pues si fuera el campeonato no me aburamos, es lo que viene. ¿Te acompañas, tu nombre? Elías Soto. Oye, bonita medalla. Como las que usa Carlitos Palacios. Amigo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Me imagino, igual que él, ¿no? ¿No pudiste ver el partido en el estadio? No, en un bar no. En un bar, ya. ¿Cuántas chelitas? Una no. ¿Una? Sí. Una ya, perfecto. Está muy caro. Está muy caro. Oye, ¿querías ver el partido en el estadio, si era? Sí, era la idea, pero no se pudo. No se pudo. ¿Y el partido, qué te pareció, una lata? ¿Se podía más o no? Con la sensación de que se podía más. Con la sensación de que se podía más. Perfecto. ¿Vale? ¿Tu nombre? Alan. Alan. Muy bien. Gracias, ¿ah? Ahí están los muchachos, los hinchas. Un pequeño sondeo acá en el aeropuerto. No, lo bueno es que tenían harto ánimo, ¿ah? Parece que venían despertándolo. Estuvo buena la noche en Buenos Aires. Estuvo muy buena la noche. Pasaron las penas de una manera... ¡Dudosa! El último... El último entrevistado me acordé de Alexander Barrera. No. Porque todavía está durmiendo. No, ya. Pero sos pesado. Está de cumpleaños. Está de cumpleaños Alexander Barrera. Ahí está. Ya, yo sé. Patricio, dime algo. Voy a buscar... Voy a ver si están mis cosas. Es que sabéis que me escribe el amigo nuestro... El amigo nuestro que viajó también... Y me dice que está en la puerta 44, Juan. ¿Puedo llegar a la 44? No, 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 no. Acá tenemos de la puerta... Hasta la 20 tenemos acá. Pero al otro lado de Aeroparque puede llegar a la 44. Ah, ya. Es que... Intenta. Yo no me voy a mover de acá porque estoy en la 19. No tiene ganas de tomar. Poquita de ganas de tomar. Poquita de ganas, tío. Ya. No las ve, ¿verdad? No estoy preocupado. Ahí están. Oye, te queda la sensación tomatado que... Sí. Que de verdad, Colo Colo pudo haber pasado tranquilamente. No fue un agobio. No fue una cuestión que te superaran. Ni en el partido acá, en el Monumental. Este Monumental que no ha estado en la vez. Verso el más monumental que se ha estado en la vez. ¿No te pareció que quedó la cuestión ahí como... Como sabía que se pudo haber pasado tranquilamente a Semi? Sí. Mirá, ¿sabes qué? Yo sentí varias cosas. Mirá, el ambiente... Yo pensé que iba a ser mucho más poderoso en cuanto... Te decían 85.000 personas. Pero hubo varios pasajes del partido Pato que... Que el Monumental, el más monumental en este caso... Estaba en silencio. Se escuchaba, obviamente, el aliento. Pero no era un ambiente que era prácticamente... No sé, que se venía abajo el estadio. Claro, cuando clasifica, efectivamente, se movía el estadio de lado a lado prácticamente. Porque todos estaban saltando. Pero hubo un momento, yo creo que de preocupación. Y lo sentía así el hincha de River. Cuando estaban 1 a 0. No llegaban al arco. Si bien Colo Colo tampoco inquietaba mucho. Pero le faltaba esa claridad al equipo de River. Ahora, yo estoy de acuerdo con Jorge Almirón. Y particularmente con varios de sus jugadores. Donde decía, derechamente, que le faltó profundidad. O sea, al equipo quedó la sensación. Y los mismos hinchas de Colo Colo, pospartido. Lo conversamos con otros colegas también. Era el cambio, primero. Era probablemente Paiva por Gil. No Paiva por Correa. Y ser un poquito más agresivo probablemente los últimos 25 minutos. Esa sensación queda. Como que se pudo haber dado un poquito más. ¿Qué te quedaron? ¿El habla, güey? Está mudo. ¿Tú quedaste golpeado, Martín? Está duro. Estaba triste. ¿Tú quedaste con esa impresión de que Colo Colo lo pudo haber pasado tranquilamente? En la general, sí. ¿Estás durmiendo, Martín? ¿Ah? ¿Estás durmiendo, Martín? El té estaba amargo. Está amargo el té, Martín. Estaba amargo y la marraqueta. Y lo que está tomando, Pato, no está muy amargo, parece. Oye, el café cargado. Oye, recordemos que estamos en el camarín especial Libertadores, gracias a mi casino. Sí, gracias a mi casino, de mi casino, que nos están acompañando. Me pareció que en el partido de vuelta fue un Colo Colo un tanto timorato. Ya, nos encontraste tú que... Buena palabra. Sí, fue... No sé si decirlo de frente medio... ¿Tú encontraste que arrugó? No, no arrugó, pero sí le pasó por encima quizás. ¿Qué cosas, por ejemplo, qué hubieses hecho tú? A algunos jugadores. No, hablo principalmente, por ejemplo... De los jugadores, del sistema, de cómo se paró, dónde se distribuyeron los jugadores. ¿Dónde te parece que tu análisis encuentras que estuvo timorato? No, en cuanto a la presencia, entrega de pases, la salida, muy nervioso. Le costaba mucho tener la pelota Colo Colo en un momento. Correa, me pareció quizás de los más bajos del partido, tuvo oportunidades cerca del área y resbalaba. En un momento era 68,2 versus 28,2 de posesión del balón, ¿eh? Sí, pero ¿dónde la tenía? Está bien, está bien, está bien. River la entregó. Sí. Ya. No sé, el partido, por ejemplo, de Isla, tampoco me gustó mucho. Gil, para qué hablar, ¿no? Creo que fue de los más bajos Leonardo Gil de Colo Colo. Quizás destacar en Colo Colo a Emiliano Amor, y a Vidal, en cierta medida, y Wimber. Se peda, yo lo he añadido. Se peda también. Se peda, buen partido. Pero en general me da la impresión de que si hubiera ido con otra disposición Colo Colo, con la que mostró acá… Pero no se fue a meter atrás. No, no se fue a meter atrás, para nada. Recuerda que los primeros minutos le fue a buscar a tres cuartos canales. Pero sí me da la impresión que, por ejemplo, jugadores como Alan Saldí, el Guasovil, la Gil, Pabés, no me gustó para nada el partido, Pabés. Estuvieron mal en la entrega, en el despliegue, en el quite, como perdidos. Y Ríos jugó su partido, que era principalmente cubrir a Vidal y sacar a Vidal de… Intentar sacarlo con Acuña y con Nacho Fernández. Nacho Fernández me sorprendió en cuanto a la reacción que tuvo ahí en algunos cruces con Arturo Vidal, que… Guapo duelo. Que lo enfrentó. Acuña y Vidal, tu guapo ese duelo. En Chile y en Argentina. Yo me quedo con las palabras, no sé si te parece, Hugo. Yo me quedo con las palabras de Arturo Vidal. River tuvo temor, tuvo miedo ayer. No fue un partido bueno, River. Llegó el gol y prácticamente no llegó tampoco, ¿no? Uno puede ser crítico. Pero Colo Colo tampoco. Pero por eso, pero el local, el equipo de ciento veinte y tantos millones de tomates no apareció en ningún momento. Es decir, River en la noche de ayer le tuvo temor a Colo Colo. Eso es lo que vi yo. Sí, puede ser. Yo comparto contigo. O sea, en un momento River probablemente sintió que Colo Colo, si metía la pierna en el acelerador, algo le podía hacer. Porque River me parece que… o Gallardo sintió que tampoco estaba tan fino. A ver, mira, fíjate que estoy acá con algunos hinchas de Colo Colo que están acá, chilenos. Yo le pregunto si son argentinos o no, y son chilenos. ¿O no es tu nombre? ¿O no es tu nombre? Yo no merezco mucho fútbol, así que por eso te decía que él es más Colo Colino. Perfecto. ¿Pero no viste el partido? ¿No fuiste a ver el partido? ¿O sí? No, el ojo de tomate buscando gente ahí. Ahí está bien tomate. Te fue mejor en Colombia. Acá está. Chileno, ¿no? Sí, chileno. Oye, bueno, Colo Colino, ¿querías venir a ver el partido acá al estadio? ¿Cómo era la intención? Igual estaba difícil. Ya. Sobre todo igual la entrada estaba bien cara, pero no, estaba muy difícil. La vimos al final en un bar de Palermo. ¿Sabes que varios conversaron con 5 o 6 hinchas y hicieron lo mismo? O sea, tenían la intención de poder ir al estadio y finalmente, o era, entraba muy cara y también era medio peligroso, ¿no? Finalmente arriesgado más que todo. Arriesgado, sí. Ya. ¿Y qué te pareció Colo Colo? No, en verdad jugó bien. Hicieron un buen partido, pero al final, por las peladas paradas que igual fue el mismo gol que me hicieron allá en la ida. Estamos en el cabanín del Pato, el programa del Pato Yáñez, y dice quizás de cierta manera River estuvo en algún momento un poquito de miedo, o sea, asustó en el sentido de que si presionaban mucho probablemente Colo Colo algo podía hacer. Sí, no, sí. ¿Te creía esa sensación? Sí, no, sí. Mostraron harto y ser un buen partido e igual River jugó a todo el rato atrás. Ya. ¿De dónde eres, de Santiago? De Santiago de Providencia. Ya, te tomaste algunos días de... Una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones. Ah, bueno, bueno. Te hiciste la gran Alexander Barrera. Gracias. Vale, compañero. Pero Tomate está matando a Alexander. ¿Cómo mata a Alexander? Está de cumpleaños Barrera más encima. Oye, tenemos que ir a una pausa. Martín, mételo en un casino. Sí. Nos vamos al corte. Nos vamos a invitar a Tomate. Vamos a invitar a toda la gente, por ejemplo, para pasar las penas que este mes en Mi Casino, entre los que hagan su primera apuesta, vamos a sortear 10 millones de pesos cada mes. O sea, tú haces tu primera apuesta durante este mes y vas a participar por 10 palitos ahí para pasar las penas junto a Mi Casino. Un aplauso para Mi Casino. Un aplauso para Mi Casino. Un abrazo. No te vayas, Tomate. No te vayas, Tomate. Oye, bueno, ese plano Tomate. No, si le vamos a... ¿Ya lo cortamos a Tomate ahora? ¿Se va? Sí, pues. No, pues lo vamos con él. ¿Cómo? Nos vamos a una pausa y... Hagamos una pequeña pausa y métete en el cuento ahí, pues. Métete todavía. Sí. Todavía te quedas. No, si me quedo acá, me quedo. Eso. Ah, ya. Vamos. Ya nos vamos a una pausa entonces. Sin ti no podemos hacer el programa, pues. Especial Libertadores acá con Mi Casino en el Camarín del Pato. Martín, échame una ayudita. ¿Sabes que quiero ganar Luquita para este 18? Mucho quiero tener Chiquichichi. Sí, creo que tu Tomate tiene una gran recomendación. Mi Casino, Martín, Pato Yáñez, Mi Casino.com tiene un regalo especial por pocos días. Veinticinco por ciento más. Atención. Veinticinco por ciento más a tu siguiente depósito. Pide, exige, escribe al chat con el código Agricultura y estás listo, participando. ¿Y sabes qué más, Patricio? ¿Qué más? Que dentro de todos los que hagan su primera apuesta en este mes de septiembre Estarán participando por 10 millones de pesos 10 millones Maravilloso ¿Dónde todo esto? ¿Qué sucede? ¿Dónde tiene que pasar? ¿Dónde? Micasino.com ¡Cardinal! Mi Casino Ya, estamos de vuelta con mi casino ¿Alguna cosita de mi casino hubo? ¿Estáis metidos? Sí, estoy metidísimo Mira, esta es la que hacía tomate A ver, atención Mi Casino tiene un regalo especial por pocos días 25% más en el siguiente depósito Todo esto reclamando en el chat con el código agricultura se pueden llevar un 25% más en el depósito ahí jugando Mira el plano de tomate Agradecemos a mi casino por este especial Copa Libertadores quien también nos acompañó en la especial clasificatoria con la selección ¿Tuviste aniversario? Sí, cumplí 6 años con mi novia como esposa Bueno, pero ya está ahí Es tu novia, ¿no? Si es la novia Siempre va lo mismo Tenía toda la razón El anillo se puede poner en cualquier lado Mira, Tomate está Las cositas que haya visto yo ¿Qué anda haciendo Tomate ahora? Mira, mira, mira No tan rápido ahí ese panel Devuélvete a la izquierda Lentamente No, no, no Es que ahora sí Por fin Por fin Por fin Por fin Me corriendo en el aeropuerto encontré a alguien Me imagino que debe ser de River porque anda con la camiseta River Amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy del camarín del pato de la radio agricultura de Chile Un programa deportivo ¿Ya? Que vinimos a la cobertura del partido River Colo, colo Mira Sí Con la camiseta Exacto Ahí sí Ahí está Y vamos hacia Chile ahora Mira Y con la camiseta Con la camiseta Mira Mira Oye ¿Qué pareció el partido del día ayer? La verdad que un partido Los primeros 20 Difícil Después del gol Creo que a River Se le abrió El juego en general Y nada Se vio un buen juego Después del gol Oye ¿Qué? ¿Tenían cierto No sé Respeto A Arturo Vidal Al Mirón Porque fue tema Acá en Argentina Da la sensación Que uno decía Colo, colo Y te nombraron Estos dos nombres Estos dos técnicos Y jugaban Bueno Yo creo que Ambos Con buena Vienen en el fútbol Pero siento que Lo que hace Vidal Claro De hablar Antes de Antes de los De los juegos Hace un poco mal El fútbol Desde mi punto de vista ¿Lo calienta mucho Sientes tú En el caso de Vidal? No, siento que Que lo hace quedar mal A él Y a los hinchas Del Colo Colo Y al pueblo chileno Que diría En general Oye Tomate Que no sepa nada Dime Martín Pregúntale Si Gallardo Tuvo miedo Como dijo Arturo Vidal Arturo Vidal Tras el partido Dice Gallardo tuvo miedo De cierta manera Porque Quería así o sí Pasar Clasificar Y al final El equipo No atacó Derechamente O no lo ves De esta manera Son instancias De copa Hay que jugar Calmo Y frío Y siento que Aunque sea por la mínima Si se gana Estamos contentos ¿Son campeones de América Sientes tú? Todavía no puedo decir nada Ya ¿A qué parte de Chile vas? A Santiago ¿Y algunos días de vacaciones? Sí Trabajar un poquito Vacaciones Así que bien Perfecto Buena camiseta entonces Ya Listo Ahí está ¿Tu nombre perdón? Matías Matías Dale Matías Ya está No se acordaba ¿Usted quiere? Ya Dígame ¿Incha de quién? Íbamos a ver a Ríger Somos chilenos No nos dejaron entrar al estadio Porque somos chilenos No nos permitieron entrar Y ahí Eran 400 dólares ¿Verdad? 400 dólares en la entrada Y no Éramos 80 100 chilenos Que no nos dejaron entrar ¿Pero tenías entrada o no? Teníamos la entrada Comprada Éramos 100 chilenos Y a otros los tenían encerrado Hinchas de Ríger A los estadounidenses Tenían Ya A los estadounidenses Los de los otros países No te había pasado nunca ¿Y era hincha de Colo Colo o no? ¿Y cuándo llegaron acá? No, de Colo Colo Cinco días A ver Cinco días Hola, hola ¿Cómo está? El camarín del pato De la agricultura Hola, hola Bien, nosotros Mirá cómo va a ver a Boca Ríger Dependiente A quién más Fuiven a ver estudiantes Fuiven a ver como cinco partidos Y al partido de Ríger No nos dejaron entrar La verdad es que fue un desastre Que no había pasado en ningún país Y nosotros viajamos harto del fútbol A todos lados Ah, no Y por poco Le quitaron el DNI El carnet Ah, le quitaron el carnet Le quitaron el sol Las trataron pésimos en el monumento Oye Pero ustedes tenían el ticket para entrar Y a los 70 Los tenían encerrados Pero a mí Porque yo era un niño Y estaba con mi papá No dejaron estar en un lugar Un poco mejor Dale Bueno, una experiencia horrible Sí, son argentinos ¿Ya fue tu nombre? Daniel Daniel, tuyo Daniel también También Radio Univul En la agricultura Ah, ya ¿Y dónde lo veo esto? En YouTube En YouTube Hoy, hoy se estrena Miércoles Ahí está Dile que no puede verlo sin entrar Tiene que tener DNI para verlo Tiene que tener DNI para ver No, mentira Oye, sí Debe haber sido Varios hinchas de Colo Colo O chilenos que hayan ido al estadio Que no podían entrar Voy a tirar la talla Voy a tirar la talla Porque Mira, el único Está esperando que ¡Pran! Ven No, no No, mira Martín Cárcamo Martín Cárcamo El único rubio natural Martín Cárcamo Cuidado Estoy en vivo Te estoy metiendo Sí, sí, sí Me tengo que medir Eso, exactamente Tengo que medir Perfecto Ya Bien Biencito Estábamos tomando desayuno recién Ya, el viático Obvio con el Perfecto Oye, una palabrita Te está viendo Patricio Nazario Yáñez Patricio, querido Martín y todo ¿Cómo va? Siempre voy a compartir contigo Tú sabes que te quiero muchísimo Sí, yo también Ya ¿Cómo? Pero si recién lo estáis pelando, Pato No, mentira ¿Ah? ¿Recién lo estabas pelando? Sí, pero una pelada No tenéis que decir La pelada, puh Tiene pinta de maldadoso Oye, una palabrita para el partido Dice que es maldadoso Que está ahí en la cancha Es maldadoso Y Colo Colo se va con la frente en alto De esta Copa Libertadores Haciendo un buen partido Ahora, no tuvo un alto vuelo futbolístico el partido Y creo que ni River ni Colo Colo Los jugaron bien Pero Colo Colo demostró Que puede competir Que está a la altura De los mejores equipos De Sudamérica Y creo que en ningún momento Fue inferior de River Plate Perfecto Ahora ¿Y la noche cómo estuvo? Si yo me acerco a la mesa ¿Tú crees que Bartichotto y Valdivia Me sacan cagando o no? No, para nada Además te saludaron muy bien Muy bien Asúmelo Ya Me voy a acercar A ver A riesgo A riesgo que me manden A la punta del cerro A ver, juégatela No Y los otros que tengo mi mochila ya ¿Te imaginas? Hay dos campeones de América No Crossover Esto es lo último A ver Si lográs esta Te liberamos Tomate Permiso A ver Epa Cuidado Epa 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 Yo lo único que No quiero que vayan a putear Pero estoy en vivo Para el camarín del pato Bartichotto Camarín del pato ¿No? Es que está el pato No hablo con él ¿Te cae mal? No, me cae muy bien ¿Te cae bien? Pero no hablo No hablas con él ¿Qué quiere que no digas? Una palabrita Algo del partido Juegatela Pumartí No Una Del partido Del partido Del partido Bueno Lamentablemente Terminó quedando afuera Me parece En una llave muy cerrada Está molestando No, no, no Se está sonriendo En una llave cerrada Fueron partidos Muy ajustados Los dos Lamentablemente Ayer por un error En el gol También Termina quedando afuera Pero Pero bueno Me parece que Vendió cara La derrota Así que Eso es para El camarín del pato Sí Del YouTube Tiene un programa en YouTube Está bueno Bueno, estamos marcando Marcando a quién No, a quien tenía Altísimo Altísimo Dile que marcamos Más que Gil Ayer El camarín del pato Es bueno No lo he visto nunca Jorge Nunca lo voy a ver Nunca lo voy a ver Pero si eres compañero No, es de verdad Yo nunca lo voy a ver No, pero te invitamos Sin falta Me lo pierdo sin falta Ya No te gusta Un abrazo Yo de repente lo veo en la red Así que Yo de repente lo veo al pato En el programa De repente va Sí, cuando va y pú Ya Ahí está Listo Abrazo Ya Ahí está Chau cabrón Dile al mago Que el programa se estrena A las 10 y media 11 de la noche Que es la hora que a él le gusta Gracias Buenísima Buenísima Ya Tomate, gracias Tuviste impecable Tomate Muy bien Oye Por esto tengo un bonito algo Porque igual le he hecho harto la pega Sí, te vamos a perdonar un alfajor Paraste el programa Tomate Apenas llegué Paso a gerencia Para borrar el bono Es el responsable Porque tengo que ir a buscar los forces Tenemos la compra exigida No Tomate No teníamos nada preparado Y paraste el programa Eso ¿Ah? Paraste tú el programa No teníamos nada preparado Vendió cara la derrota Pato Sí Ahí está Vendió cara la derrota Ah, ya está todo Está todo Y más que vender la cara Yo creo que fue Un equipo que Equiparó la cancha Así le puso equilibrio Totalmente Totalmente Hay un tema ahí Que tiene que mejorar Hugo Que Martín Que es la cuestión ofensiva Generar algo más ofensivamente Palacio o Pajito ayer Claro Ese es un punto Que le pasa acá en el torneo Y que le pasó Porque si tú Controlas al rival Tenés que tener la capacidad De generar oportunidades Yo entiendo que Correa Anduvo bajo Porque no le llegó ninguna Si la única que tuvo Fue la del primer tiempo En aquella jugada De Cepeda ¿Te acuerdas? Que saca Y le pega ahí Como se dice en el fútbol Medio mordido Que fue la única llegada Que tuvo Colo Colo Primera mitad Y después La otra ya fue en el minuto 80 Entonces ahí hay un tema Que yo me imagino Que Almirón lo tiene claro Que es Bueno ¿Cómo generamos opciones O oportunidades Para que Colo Colo Tenga chances de ganar? Porque a lo mejor Jugáis dos horas más Y no Y no Y no Y no hay otro tiro Claro No hay otro tiro Me parece que Almirón Se demoró mucho en los cambios Yo creo que se equivocó Y también se equivocó Yo creo que era Esto lo dijimos En su momento ayer Era Paiva Creo yo Al lado de Correa Me parece No sé Uno Yo no soy técnico Y sacar a Gil ¿No? Claro Carlos Palacio ¿Qué te pareció el partido? Sí Poco participativo En la primera mitad Al segundo tiempo Dentro de un partido Como fue Digamos Muy cerrado Y Claro Corrió Contribuyó Pero tampoco Generó el pase Que marca la diferencia Eso está claro Comparativamente Con lo que se hizo acá Y El que más respondió Para mí Fue Arturo Vidal Que les tocó La oreja A los argentinos Que sabe Cómo se calienta Al argentino Que sabe Que llamen la atención A él Que él llame la atención Con sus dichos Que de alguna manera Suelta al resto De los jugadores Porque ayer Porque ayer Todo el estadio Estaba preocupado Y toda Argentina De Vidal De Vidal Es verdad Eso llama la atención Porque es un crack Vidal atrajo toda la presión Termina el partido Y se acerca Petzeli Gran Eviter Y le dicen Hablaste antes Le hacen el gesto De que había hablado Bueno y trató De cagón a Armani Después de la hinchada Así le decía Cuando se iba Fue llamativo Porque yo insisto La presión Si bien Se la atrajo Toda Vidal Había jugadores Que se vieron Bastante superados Lo decía Almirón También en conferencia Que había jugadores Que jugaban Su primera copa Libertadores Que había que darles Tiempo en cierta medida En cierto aspecto Pero bueno Termina Termina este Colo-Colo Cayendo Quedando eliminado También Hay Respecto a lo de Palacio Hubo No sé Yo eso decía Que hay jugadores Que marcan diferencia Y Palacio Todavía le falta eso Que Que No mantenga La regularidad Durante los 90 minutos Pero que En un minuto Y en un partido Como este Mete un pase Como el que metió Vidal al último minuto Por ejemplo Con un mejor funcionamiento Ayer le costó Demasiado a Palacio Pero fue por el funcionamiento De River también Que buscaron anular A Palacio No tenía espacio Recibía la pelota Y ya tenía Tres jugadores encima Ellos se metieron atrás Ellos dejaron Que Colo-Colo Como dijo Martín Tuviese la pelota Y ahí claro Hubo menos espacio Inclusive Que acá en Santiago Si le costó mucho A Palacio Cuando lo marcaban Le doblaba la marca Recibía No tenía tiempo Ahí le costó mucho Y es por eso Que tampoco mostró Su mejor versión O lo que mostró Quizás acá en Chile Estaban calientes Con Vidal Tomatau Una calentura Entre medio El respeto Que le tiene también Tomatau Gracias Tomatau Muchas gracias Aquí estoy Se quedó pegado ¿Me tengo que despedir o no? Sí hay que despedirse Porque nos vamos A la siguiente pausa Y ya volvemos con Perfecto Les mando Les mando un abrazo Un ratito más Ya estamos en Santiago Y fue la cobertura De Agricultura Acá en Buenos Aires Y la eliminación De Colo-Colo Estuviste muy bien Tomatau Estuviste muy bien ahí Con Bran El Mago Barty Fue de menos a más Había que hacer algo Fue un tremendo crossover Como dicen los lolos El junte de Patricio Yáñez Con el Mago El Fiaturi El Fiaturi Sí pero Los voy a reventarse A los buenos Sí tenéis que Apenas lleguen ahí Pégale el cariñito Ya Tomatau Anda a comprar alfavore Algunos perfumes Sí Listo Un abrazo grande Recuerda que le gustan Perdón El productor hoy día Es jinete Sí Y Franco Y Franco Ya no me metió Ningún mensaje Ya vale Gracias Recuerda que a la vecina Le gustan los perfumes cítricos Eso Y el chocolate Y el chocolate blanco Sí pero A mí me dijeron que Ni perfume Ni ropa Ni ningún electrodoméstico Se puede comprar en Argentina Así que me guardo para Santiago de Chile Ya Vale Tomate Me esclavo portugués Ahí de todo Grandote Grandote Abrazo Mira me despido Así Así Chao A ver Cuídense Chao 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 No lo mejor Lo de tomate Lo mejor que tiene Son las tomas Sí No no Un pulso maravilloso Hasta pronto Que pasen bien Chao Oye antes de irnos a la pausa Patricio Yañez Hugo Vergara Que todavía no puede cortar Ahí sí Ahí sí Ahí cortó Antes de irnos a la pausa Nuestros amigos de Mi Casino Nos tienen una apuesta Combinada espectacular De Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Porque mañana Jueves 26 de septiembre Juega Peñarol Ante Flamengo Y nos dice Mi Casino Que va a ganar El cuadro Uruguayo Otra vez para clasificarse Y meterse A semifinales De la Copa Libertadores Además El partido entre Cruzeiro Y Libertad Va a ganar El cuadro Paraguayo Y finalmente Racing De Avellaneda De Arias Y de Costas El técnico Enfrenta Atlético Paranaense Gana Racing Pero Atlético Paranaense Va a anotar primero Hacemos esta combinada De tres partidos Y con diez luquitas A ver Con diez luquitas Mi Casino Nos regala Un millón novecientos catorce mil pesos Buenísimo En micasino.com Aplauso para nuestro Querido auspiciador De este último capítulo Especial Libertadores Del Camarín del Pato Vale, bueno Nos vamos a una pausa Y volvemos con Proyectamos a Colo Colo En el torneo nacional Y Carlos Palacios Que dijo Pato Palacios dice Que a fin de año Ya está pensado Pega el salto Se va No, ya Vamos a pausa Yo voy De vez en cuando Vamos a pausa Ese con A Sa Ahí, hasta ahí llegó Ya Pausa, pausa, pausa Martín Échame una lluvita Sabes que quiero ganar Luquita Para este 18 Quiero tener Creo que Tu tomate Tiene una Gran Recomendación Mi Casino Martín Pato Yaña Mi Casino Punto Com Tiene un regalo Especial Por pocos días 25% Más Atención 25% más a tu siguiente depósito Pide, exige, escribe Al chat con el código Agricultura y estás listo Participando ¿Y sabes qué más Patricio? Que dentro de todos los que hagan su primera apuesta En este mes de septiembre Estarán participando por 10 millones de pesos 10 millones Maravilloso ¿Dónde todo esto? ¿Qué sucede? ¿Dónde tiene que pasar? ¿Dónde? MiCasino.com ¡Cardinal! MiCasino Estamos de vuelta en el Camarín del Pato Edición especial Copa Libertadores Analizamos la eliminación De Colo Colo del torneo continental Cuarto de final desde el 2018 Que no lo hacía Un equipo chileno no clasifica a semifinal Desde el 2012 Ese partido de la Universidad de Chile con Boca Juniors El puntero El puntero Que Riquelme dijo que fue la llave más fácil ¿No? Que les tocó Bueno Eliminaron con gol de Silva El que fue la católica El león está con todo Hablando Y continuando con Colo Colo Y proyectando al fin de año Tengo un mensaje acá de amigos de Braulio De Karen Mauricio Sebastián Sarita Roberto El chico Salina Que hablan del buen partido de Colo Colo ¿Lo destacan? Sí Destacan que Hay que mejorar Apuntan también Mauricio Mauricio Hernández Me dice que bueno Igual No llegó Colo Colo No llegamos No se generó Lo que de alguna manera Bueno Confirma el análisis que hemos hecho acá Los tres de lo que fue La llave frente a Ríos Pero Colo Colo tiene un piso Yo creo que importante Ojalá Y esto es Pero Pato No llegó Colo Colo En parte Porque no generó mucho Palacio ¿No? Que Al final del Del partido Dijo que Él esperaba dar el salto A final de año y partir Que está listo para dar el salto Yo siento que Palacio Es difícil Que se quede Yo creo que él Quiere continuar su carrera afuera Boca Juniors Por lo que hizo En Copa Libertadores Lo va a venir a buscar Va a ser imposible Retenerlo Y se van a pagar Una cantidad importante Millones de dólares Y Aunque todavía Le faltan detalles Para No detalles Sino que le falta Enfrentar los partidos Importantes Con mayor presencia Y me parece Que puede ser Una baja Súper importante De Palacio En Colo 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 Que no tiene que dejar Ir a ninguna de las figuras Palacio se va Yo creo que sí Porque las lucas Que ya pusieron Las va a aceptar Blanco y Negro Pero aún está en etapa De crecimiento Creció muchísimo Del Palacio Que llegó Del fútbol De Brasil Donde físicamente No estaba a punto No tenía el físico Para poder competir Lo mejoró Lo trabajaron Y él se mentalizó Y me parece Que la etapa final Los partidos más importantes Palacio Fue factor Fue un jugador importante Y debe seguir creciendo No creo que este Palacio En esta versión Sea lo mejor Fue bueno Pero todavía tiene que crecer Mucho, mucho más No solamente pensando En Colo Colo Lo que resta De semestre No solamente pensando Al equipo Que se puede ir El próximo año Sino que también Echándole una mirada De verdad Profunda Al trabajo De la selección nacional Igual se nota Un poco inmadure En sus declaraciones También porque Ante la medida De la eliminación Decir al tiro Que se quiere ir Quiere partir A diferencia de Vidal Por ejemplo Que le preguntaron Por ir a la selección Dijo No, yo no me preocupo De eso Yo estoy pensando En los partidos De Colo Colo Que son más importantes Sí, pues imagínate Hay un grado De, no sé si inmadurez Pero de recorrido Que Vidal Le saca kilómetros Y kilómetros De ventaja Vidal En definitiva Apareció El crack Este que calentó A la gente Que llamó la atención Despejó la crítica Sobre los jugadores Y todo se centró En Arturo Vidal Acá no hubo crítica Sobre determinados jugadores Sobre Colo Colo Ni siquiera Sobre Almirón Un hombre Muy identificado Con Boca Sino que él Llamó la atención Y me parece Que el King Cumplió Cumplió A tal punto Que me parece Que Ricardo Careca Tiene que echarle Una mirada A lo que hizo Vidal Estos últimos partidos A nivel de selección Y si esto lo mantiene No tengo ninguna duda Que Arturo Vidal Tiene que estar en la roja Con esta presencia Arturo Vidal Con lo que demostró En Copa Libertadores Con lo que jugó Con lo que jugó En Copa Libertadores Ya justifica Su regreso Al fútbol chileno A Colo Colo Ya se da por pagado A su regreso Sí, sí, sí Yo creo que ahora Lo que tiene que tener Es regularidad Es lo que pienso Es decir Mantener En el torneo local Yo creo que eso es Y lo que uno menciona A nivel de selección Es porque La selección No está funcionando Hay una pobreza importante Y me parece Hoy por hoy Más allá de los liderazgos Más allá de la crítica Feroz Una crítica Feroz Que le hizo A Gareca Yo creo que El técnico de La Roja Ante las necesidades Le va a abrir las puertas De la avenida Las Torres De Juan Pinto Durán Al Quinar Tour Bueno y cumplió Cumplió también Vidal Porque en Twitch Cuando hacías Las transmisiones Jugando Antes de llegar a Colo Colo Esto fue el verano ¿Dónde anda mejor En el Twitch O anda mejor En la cancha? No, en la cancha Siempre ¿Y? Anda por ahí No, en la cancha ¿Dónde andas mejor Dentro o fuera de la cancha? Dentro de la cancha Siempre Un 9 de área ¿De ahí? Fue de local Y de visita muy bien Hugo Vergara Algo se hace Lo que le iba a decir Lo que le No A ver Lo que le iba a decir Vidal Vidal en el verano Antes de llegar a Colo Colo Dice Si quieren pelear Las Libertadores Que vengan a buscarme Así lo hicieron Y Colo Colo Peleó a la Libertadores Se metió en cuartos de final Cumplió Cumplió Así que no es tan bocón Como le dicen en Argentina Oye, ahora Para ir cerrando El menos bocón que De Palacio No Bueno, sí Porque Palacio Igual habla bastante Le gusta hablar Se puso nervioso Oye, no sé qué me ve Para ir cerrando 10 puntos de diferencia Con la Universidad de Chile Tres partidos pendientes De Colo Colo Le alcanzará A Colo Colo Con esto Viendo el general Cómo juega la Universidad de Chile Cómo está ganando Porque parece que los partidos Se le complican Pero gana igual Claro Le alcanzará A Colo Colo Para pelearle Y arrebatarle el título Mira, si logra mentalizar A los jugadores Salir del modo selección Al modo campeonato local No es fácil No es fácil Este es un equipo Que está Estuvo desde el comienzo Diseñado Para competir En Copa Libertadores Soltó varios partidos Inclusive uno de ellos El superclásico Del fútbol chileno Yo creo que Esa transición Esa bajada De estar arriba Picando alto Como pica Hugo Yo creo que Va a ser la gran dificultad De meterlos En el terreno local Si Colo Colo Repite lo que hizo Frente a Junior Y frente a River Deberá ganar Todo lo que le queda Por terminar Este campeonato No tengo ninguna duda Y la U caerse Porque la U depende De sí misma No, no Pero pensando en Colo Colo Digamos, ya la U Ya, como decía El jinete Con lo que hizo Frente a Machucato Ya dice Tres cuartos Sí, no Y Alexander también Dice que está listo Le ganamos Iquique El fin de semana Y ahí ya nos ponemos La corona El pensamiento Y con razón Del hincha de la U Igual lo importante Me imagino Para el hincha de Colo Colo Y para la dirigencia Blanco y negro Es que Colo Colo Más allá del título Se logre meter también En Copa Libertadores Para el centenario De forma directa Porque recordemos Que Colo Colo Jugó la primera ronda Jugó dos Dos rondas Hizo el camino Camino de atrás O sea O sea El camino largo Camino largo Vamos a ver Vamos a ver Cómo le va a resultar El camino largo Fase previa Porque es como si hubiera jugado Semifinales Godoy Cruz Trinidense ¿No? ¿Cuántos partidos? Cuatro partidos más Que el resto Que llegó a cuarto Digamos Bueno, pero eso Fue una parte también Del torneo Del torneo Y todo lo demás Así que nos vamos ya cabrón Nos vamos ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Sí? Sacaba las ediciones especiales De mi casino Gracias chicos De mi casino Tremendo Por confiar en el camarín Que te vaya la raja A ti igual Pat Oye, pero Que te vaya el después Pero Patricio Esto no se ha acabado Nosotros vamos a continuar Semana a semana No, pero digo Pero claro La edición especial La edición especial Sí Porque se acabó La Libertadores Sí Chile no dio ni una Van a revisar Algunos contratos Vamos a ver si siguen Si siguen Tú crees que sigamos ¿No? Hugo Vergara Cristian Alvarado Martino Llanedel Hay muchas cosas Que hablar Pat El único seguro Acá es Patricio Llanes Sí, porque El camarín Porque si no ¿Cómo se llama? El camarín de Punto suspensivo No Punto suspensivo De cualquier El camarín de Ginete El camarín de Franco Alborida El camarín de Ginete De Camarín de Lucho Ya, nos vamos Vámonos Chao Abrazo grande Gracias a mi casino Gracias a mi casino Edición especial De Copa Libertadores El camarín del pato No se olviden De compartir el capítulo Darle like Suscribirse A Agricultura TV Nos vamos Chao 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 ¡Gracias!